Muchas gracias, senador Mayans, presidente de la comisión. Saludamos al director. Y bueno, señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como todos sabemos, es el prestador de servicios médicos más grande del país. Es la institución del sector salud que tiene que comprar el mayor número de medicamentos para atender la demanda de sus derechohabientes. Entonces, debe de garantizar que todos los derechohabientes reciban el tratamiento que le corresponde. Creo que es uno de los principales retos que tiene que atender el IMSS. El mayor número de visitas a las unidades médicas familiares se dan con ustedes. La atención médica es fundamental. El Estado mexicano debe garantizar, por supuesto, el derecho a la salud, haciendo un acceso fácil y expedito a los medicamentos, por lo que el IMSS, como todas las instituciones del sector salud, tiene el deber de garantizarlo, que cuenten con medicamentos suficientes para asegurar que todos los derechohabientes van a recibir el tratamiento prescrito por los médicos. Algunos dependen de tercer nivel, que son medicamentos muy costosos para el propio instituto y que sin duda el paciente espera que se le surta la receta. Usted ha señalado que el IMSS cuenta con viabilidad financiera y que además, como le preguntó mi compañera la senadora María Elena, el esquema de compras consolidadas ha permitido generar ahorros importantes para el sector salud y sin duda se presentan mejores niveles de abasto para el instituto. Nos mostró que a partir de 2009 el abasto sufrió pérdidas importantes hasta de crecer más del 90% y que generó una crisis muy importante en el 2013, hoy superada, pero bueno, hoy está el IMSS frente a un reto y un desafío, porque por un lado, escuchar que la creación del empleo formal es el más importante en la historia de nuestro país. Usted reporta 2.5 millones de empleos formales y eso es muy importante. Esto significa seguramente en los estudios actuariales, pues el desafío para darle a esos nuevos derechohabientes y a sus familias la atención que ellos merecen. Ha mostrado que hay un control de gasto. Anteriormente se habían agotado las reservas, se ha superado esa crisis. Hoy presentan mejores reservas ya a partir del 2015 y del 2016. Hay un gasto importante que nos comentó en infraestructura, 20 mil millones de pesos para generar nuevos hospitales, unidades médicas familiares. En los servicios médicos, pues también le reconocemos los programas que se han implementado, el TRIACLE, la gestión de camas, el código infarto, por citar algunos, Prevenims, la receta resultible que permite por tres meses estar sustituyendo y que no regresen de nuevo con el médico. Y eso, bueno, son temas dignos de reconocerse. Pero hay dos temas que me gustaría preguntarle. Que nos diera las cifras actualizadas del abasto de medicamentos en el IMSS y que nos pudiera usted señalar en las medidas que se han implementado en este sexenio para revertir esa tendencia que durante los últimos tres años de la administración anterior parecía que se convertía en las grandes deficiencias del Instituto y como lo dije, generó una crisis muy importante dentro del Instituto. Y por otro lado, en este nuevo mercado laboral, donde también se han implementado un programa importante para atender las guarderías. Cada vez se suma más al mercado laboral las mujeres. Y las mujeres y también el derecho habiente varón requiere la atención de guarderías. Y ese es el reto más importante que también tiene el Instituto. El poder atender el mayor número de niños que están requiriendo guarderías de los derechohabientes. Sé que han sido muy eficientes y muy eficaz para atender guarderías. También a los hijos de los trabajadores del IMSS. Pero en el mercado laboral sí he escuchado la demanda tan importante que se tiene todos los días. Y no es un asunto menor el tema de las guarderías, sobre todo por la incorporación de la mujer al mercado laboral, pero también del varón, de tal suerte que se requiere mayor número de guarderías para enfrentar también el incremento que ustedes tienen ya de derechohabientes, como son esos 2.5 millones de mexicanos que ingresaron al mercado formal. Muchas gracias por su respuesta.